Hay un mar que yo siento que me quita la vida Que me arrastra y que pierde todita mi ilusión Este mar vive dentro de mi propio recuerdo Y yo mismo lo hice cuando perdí tu amor Este mar lo corjé sin que nadie supiera Fue llorando en las noches y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber dónde voy Es mi pena que quieres que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor Ese mar lo corjé sin que nadie supiera Fue llorando en las noches y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber dónde voy Es mi pena que quieres que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor Ya me entregaste tu vida Ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor A cambio yo te he entregado Con toda el alma rendida Pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Y poder verlas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quiero Lo mucho que yo te quiero Pidele a Dios que no pueda lograr La noche Las noches largas y tristes Se fueron cuando viniste Para inundarlas de luz No tengo con qué pagarte La dicha que hay en mi vida Porque en mi vida estás tú Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Y poder verlas bajar Y poder verlas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quiero Lo mucho que yo te quiero Pidele a Dios que no pueda lograr Yo sé que al verme me muestras Es de gusto Y mi presencia te produce Enfado Y te hace daño Y te hace daño que a buscar Te vengas Y te hace daño que a buscar Ibas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desde él Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieres eso no me importa Que me desprecias es un bien que me haces Que no me quieres eso no me puede Que al fin y al cabo como Marta muere Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desde él Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Y aquí está esto que dice ¡Gracias! 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 Tarda mucho mi ausencia Tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera No dejes que salga afuera No dejes que salga afuera Bonita fincha de adobe Puerta del cielo y mezquite Si me roban sus amores Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a su nombre Los quemo con leña verde Música Bonita fincha de adobe Tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre Me la gané por dinero Bonita fincha de adobe Puerta del cielo y mezquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a su nombre Los quemo con leña verde Ya me voy Para ver si me olvido Esa ingrata que truncó mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero que sufra como sufro Y que le pueda el haberme abandonado Ya me voy, llevo en mi alma una herida Su recuerdo no puedo olvidarlo Aunque sé que destrozan mi vida Que Dios la guarde y le dé su perdón Solo siento dejar mis pobres padres Que sus consejos no supe comprender Que el destino, la suerte nos condene Yo me conformo con mi propio parecer Yo me conformo con mi propia vida Yo me conformo con mi propia vida Aquí está otra melodía que queremos enviarles a todos ustedes Yo me conformo con mi propia vida Yo me conformo con mi propia vida Yo me conformo con mi propia vida Cuando no miro tus lindos ojos Es un martirio Yo me conformo con mi propia vida Y tú supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Yo me conformo con mi propia vida Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Y tú supieras cuando te tengo entre mis brazos Cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Cuando yo era jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Que un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Tanto has de encontrar Le preguntar Le pregunté Le pregunté Cómo podría Saber Lo que amaría Me miró Me miró Luego se sonrió Luego se sonrió No la busques Te digo Muy bonita Porque al pasar el tiempo Te le quitas Busca amor Nada más que amor Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Cuidadito Si un amor Tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Tanto has de encontrar Le pregunté Cómo podría Saber Lo que amaría Me miró Luego se sonrió No la busques No la busques Hijo Muy bonita Porque al pasar el tiempo Se le quitas Busca amor Nada más que amor 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 Busca amor Busca amor Busca amor Nada más que amor Busca 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 amor El destino es tan cruel No perdona el dolor Y quieren robarme tu ser Amor, por favor No te vayas sin mí Que no puedo vivir Ni un minuto alejado de ti No te vayas sin mí El destino es tan cruel No perdona el dolor Y quieren robarme tu ser Amor, por favor No te vayas sin mí Que no puedo vivir Ni un minuto alejado de ti Alejado de ti Alejado de ti Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perjura En mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona de allá me aventó Música No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Música Me subí hasta la nube más alta Tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perjura En mi cara me supo engañar Música Hay un mar que yo siento Que me quita la vida Que me arrastra Que me arrastra y que pierde Todita mi ilusión Ese mar vive dentro De mi propio recuerdo Y yo mismo lo hice Y yo mismo lo hice Cuando perdí tu amor Ese mar lo corjé Sin que nadie supiera Música Pues llorando en las noches Y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar Aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho Que me quita la vida Que me lleva muy lejos Sin saber donde voy Es mi pena que quieres Que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor Ese mar lo corjé Sin que nadie supiera Música Fue llorando en las noches Fue llorando en las noches Y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida que me lleva muy lejos sin saber donde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo que me entregue yo al vicio o me mata el dolor Hay un mar que yo siento que me quita la vida que me arrastra y que pierde todita mi ilusión Ese mar vive dentro de mi propio recuerdo Yo mismo lo hice cuando perdí tu amor Ese mar lo corregí sin que nadie supiera Pues llorando en las noches Y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida que me lleva muy lejos sin saber donde voy Es mi pecho Es mi pena que quiere que me olvide de todo que me entregue yo al vicio o me mata el dolor Ese mar lo corregí sin que nadie supiera Que me quita la vida Pues llorando en las noches Y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida que me lleva muy lejos sin saber donde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo que me entregue yo al vicio o me mata el dolor Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo esconderme Y corriendo esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera ¿Qué persona de allá me aventó? No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perjura En mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo esconderme Y corriendo esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera ¿Qué persona de allá me aventó? No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perjura En mi cara me supo engañar Ya me entregaste tu vida Ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor A cambio yo te he entregado Con toda el alma rendida Pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Y poder verlas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quiero Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que no pueda lograr Música Música Las noches largas y tristes Se fueron cuando viniste Para inundarlas de luz Música No tengo con qué pagarte La dicha que hay en mi vida Porque en mi vida estás tú Música Subir quisiera yo al cielo Juntar todas las estrellas Juntar todas las estrellas Y poder verlas bajar Para adornarte con ellas Para decirte muy quiero Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que no pueda lograr Música 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 Música